Bienvenidos un día más a Economía Responsable. Hoy os vamos a explicar qué son las socimis, qué características tienen y si estas son las responsables, como dicen algunos, de que el precio del alquiler en España no pare de subir. Empezamos. Las socimis son sociedades anónimas cuyo objeto social tiene que ser el alquiler de viviendas. Es más, el 80% de su cartera de inmuebles tiene que estar destinado al alquiler. En España, a partir del año 2012, con una reforma que hace el gobierno, es cuando surge multitud de socimis. Es más, España ocupa el lugar número 2 del mundo, el número de socimis, pero el número 10 en su valor patrimonial. Para iniciar una socimi se necesita un capital inicial de 5 millones de euros y una vivienda en propiedad. Además, la ley te obliga a repartir los beneficios de una determinada manera. El 80% de los beneficios que salgan de los alquileres hay que repartirlos en formas de viviendos. El 50% de las ventas patrimoniales y el 100% de otros dividendos de otras socimis. La diferencia entre las socimis y otras empresas son las grandes ventajas fiscales que tienen que a su vez también traen debates. Lo primero de todo es que las socimis están exentas del impuesto a sociedades, además de una bonificación del 95% en actos jurídicos documentados e impuesto de transmisiones patrimoniales. Tanto en la prensa como en la televisión vemos que se echa la culpa muchas veces a las socimis de que el precio del alquiler suba en España. Pero esto está muy lejos de ser una realidad, debido a que de todos los inmuebles en España solo el 4% pertenecen a las socimis, con lo cual como mucho la culpa sería de un 4%. Además, que el aumento de la oferta de pisos por parte de las socimis haría en todo caso, según podemos ver en el enlace que os dejamos aquí arriba de oferta y demanda, que bajaran los precios. Aún así, todavía hay mucha gente que dice que si hay empresas que se dedican a sacar rentabilidad del alquiler, pues obviamente van a buscar que suban los pisos. Pero realmente, habiendo más oferta, realmente tendrían que bajar los precios y no subir. Esperamos que os haya gustado este vídeo sobre las socimis. Que hayáis entendido qué son las socimis y qué ventajas fiscales tienen. Y no os olvidéis de comentar, de compartir y suscribiros a nuestro canal. Aquí mismo, si lo estáis viendo a través de YouTube. Y si lo estáis viendo a través de Instagram, podéis ir a nuestro perfil, entrar en el canal de YouTube y suscribiros.